Música Las 11 de la mañana Mis horas de despertar Mamita si dejaré haciendo desayuno serio Mamita con papito medio llarges a hacer todo Lavando y llegan Ay, cuesta, que importa Acaso voy yo, pastas, acaso me voy Pegarme el sueñito hasta las 3 Carajo, será nadie No se me acomoda, a ver Este, este, el hongo vago también no se acomoda Toda la desgracia tiene en la casa Hay un muriendo Ay, ya me dejar botar Este hongo que sigue durmiendo a tarde Ya son las 11 de la mañana Me voy a ver, me voy Suerte que ha estado aquí este palito Pero me va a ver este guano Me va a ver carajo Así Este carajo te pere Por lo en la cabeza, así, así Así te das carajo Todavía está Todavía está Que se ha golpeado puesto tan bien Está carajo, se todavía está durmiendo No papito, no No papito, no No papito, es que le cuento una cosa Verá, es que había estado soñando con Con Consumaria Flora Con Consumaria Flora Todavía está con mi ¡Apúite rápido! ¡Apúite, ya puedes! ¡Ya papi, tú me voy a pasar cuje! ¡Apura, apura, apura! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahora te conlle! Papi, tú me ando a pasar cuje Cuje están ya están amasados, yo qué voy a pasar hasta ahora ¿Cuevas? Cuje está tan bucado, te engañas, ojalá no vaya Voy a dormir mejor Las noches tienen que salir a mi novio, entonces para estar en la cueste ¡Vaya a dormir! ¡Ay, claro! ¡Aquí está pues! Mi macho, ahora sabe Él me va a ayudar a escapar de noche Conózcanme, así se llama, ¿verdad? ¡Dormimigo! ¡Ahora! ¡Ojalá que se pasan los tuyos! ¡Ahora no hay que chuperde! ¡Sabe nomás va a chuperde! ¡Veinte minutos después! ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¿Dónde vas? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Cuisca! ¿Cuál cuy? ¡Cuis, no me quedaste! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo viendo! ¡No hay cuy! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya hay que hecho con comedia! ¿A quién? ¡A perro! ¡Nada! ¡Perro! ¡Chala! ¡Nada! ¡Si a ese perro le vi el semejante gordo! ¡Así como vos estaba! ¡No sé cuy! ¡No sé! ¡Ahora no se verás! ¡Ahora no se verás! ¡Ahora no se verás! ¡Hay que hecho con comedia! ¡Ya está! ¡Ahora no se verás! ¡Ahora no se verás! ¡Carajo!